El momento indicado, el momento de los trascendidos de la prensa nacional con Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Buenos días, Jaime y Auditorio. Bajo reserva del Universal. ¿Reconquista a Peña Nieto al PRI? Muchas acusaciones ayer dentro del proceso interno del PRI. Por lo pronto se mostró el músculo de Alejandro Moreno, a quien los demás aspirantes acusan de tener detrás al expresidente Enrique Peña Nieto. La sospecha se confirma, nos dicen, si se echa una mirada al amplio equipo de prensa que trae consigo Moreno, el cual es, en gran parte, el mismo que operó con Peña Nieto durante su sexenio. La gran pregunta que queda en el aire es cuánta ficción más podrá aguantar el viejo partido. Porque la salida de José Narro ya oscureció un proceso interno de por sí cuestionado. Templo Mayor de Fray Bartolomé en Reforma. Le dicen Primor Verde y ya es toda una realidad en Guanajuato. Aunque los dirigentes del PRI, Morena, y el Partido Verde Ecologista de México insistan en que su alianza con miras a la elección local del 2021 se llama Bloque por la Paz. Lo llamativo es que el aparente personaje principal es el verde Sergio Contreras, exaspirante a la alcaldía de León, quien ocupó el cuarto sitio en la contienda municipal de 2018. Bueno, hasta el desconocido candidato del PRI obtuvo más votos que él. Quienes saben cómo se amasa la charamusca dicen que solo hay de dos sabores. O Morena no les tiene confianza a sus posibles aspirantes o Contreras ya negoció algo para sacrificarse y servir de paraguas a quien en realidad será el candidato a la alcaldía leonesa. ¿Será que la cuarta transformación iniciará formalmente su metamorfosis a Parque Jurásico II con todo y su tucán rémora en la joya de la corona panista? Es pregunta que como el león no es como la pintan. Trascendió de milenio. Que en su visita a Yucatán el presidente Andrés Manuel López Obrador llenó de elogios al mandatario de extracción panista Mauricio Vila, de quien aseguró que está gobernando muy bien. Pero eso sí, aclaró que no es lambiscón ni barbero, sino que sabe reconocer el buen trabajo que realiza en esa entidad. Gracias a Brenda Morales con los trascendidos de la prensa. Ya recuperamos nuestra transmisión en Facebook Live. Súmese con nosotros, recuerde que estamos en www.facebook.com Ahí busque el dominio de Grupo Fórmula y directamente llegará a nuestra transmisión. 9.14, ya volvemos.